Estamos en la segunda dosis una vez más con Alejandro Trembasaguas que habitualmente interviene en nuestro programa, como sabéis se le escribe en el debate y hoy está con nosotros para hablar de un filón de una de estas historias que como nosotros estábamos centrados en las putas y en la cocaína del Tito Berli que no era para tanta una historia, se nos estaba escapando otro culebrón que de verdad era interesante que era el de las carreteras en Cantabria. Alejandro, hoy nos cuentas en el debate que la UDEF ha aportado nuevas pruebas al juez que lleva la causa y estas pruebas podrían poner en problemas al tesorero del PCR, el partido regionalista de Cantabria. Sí, lo que hoy publicamos en el debate es bastante grave porque vamos a ver, hace varios meses en Cantabria estalló una trama gravísima de una serie de funcionarios y de altos cargos del gobierno de Revilla implicados en amañar contratos públicos a cambio de mordidas. Hasta ahora las detenciones habían sido a funcionarios, a adjudicatarios públicos y la manera en la que Revilla se había justificado de todo este escándalo es que eso no tenía nada que ver con su partido y a pesar de que eran cargos de funcionarios de su gobierno, pues que él no tenía nada que ver. Pero lo que hoy publicamos en el periódico es gravísimo porque es la primera vez que la policía vincula la trama con un miembro de su partido, del partido regionalista y no un miembro cualquiera, no un afiliado base, un concejal de un pueblo perdido de Cantabria, no. Estamos hablando del tesorero del partido, del cerebro financiero de la formación de Revilla y esto es algo bastante grave y vamos a ver de qué manera justifica Revilla la implicación de este señor. Hombre, lo que sí que parece claro es que es evidente, el pasado 28 de mayo ha habido un coste político, creo que no solo por este tema sino por otro tipo de cuestiones, pero esto creo que ha ayudado. Ahora nos encontramos con esta sorpresa, como bien dices, desvincularlo ya del partido que durante unos cuantos años ha estado gobernando esta comunidad autónoma, parece que se les va a ir complicando, pero queda algo por saber de todo esto, porque a mí me ha sorprendido mucho Alejandro que en estas semanas, en estos meses, parece que este escándalo solo existía en Cantabria, algunos medios de comunicación como el tuyo lo han destacado, pero bueno, realmente en los medios nacionales parece que este tema no existía hasta que se han encontrado con este pastel que hoy habéis publicado. Hombre, es que a mí, yo he investigado al gobierno de Revilla muchísimos años, yo siempre he trabajado en periódicos nacionales y siempre me había llamado la atención cómo Revilla en Cantabria es muy conocido, las tramas de corrupción que le han salido, porque desde que es presidente en Cantabria han estallado varias, pero fuera de Cantabria él tiene la imagen de persona que va a conocidos programas de televisión donde se hace gracioso, cuenta chistes y se dedica a criticar los casos de corrupción de otros partidos políticos, pero parece que él pontifica dando ejemplo cuando dentro de Cantabria la gente le conoce muy bien y no es precisamente ningún ejemplo, pero a tu pregunta de que si queda todavía algo más por saber, queda muchísimo, es una investigación que está bajo secreto de sumario, hace varias semanas, a pesar de que el escándalo saltó hace un mes y medio, hace pocas semanas se han producido nuevas detenciones, la jueza está sobrepasada de trabajo porque hay una cantidad ingente de documentación que estudiar, la policía sigue practicando pinchazos telefónicos, sigue haciendo seguimientos a los implicados y todavía falta muchísimo que conocer y una cuestión que la UDEF ha querido remarcar a la juez que investiga el caso, es que esta trama de corrupción lleva operando en Cantabria desde hace muchos años, pero durante los años en los que estuvo gobernando el PP, que fue en la legislatura que arrancó en el año 2011 y en el año 2015, la trama no pudo trabajar, o sea, es decir, se desactivó y esto es algo bastante importante porque, volvemos otra vez al inicio de lo que comentábamos al arranque de la entrevista, la trama operaba, la trama amañaba contratos públicos a cambio de comisiones ilegales justo cuando Revilla era presidente del gobierno de Cantabria, por eso va a tener bastante complicado, en esta ocasión que la policía ha encontrado ya evidencias directas con su partido, pues poder despejar que él no tenía nada que ver con la trama. Este fin de semana también hemos publicado dos cuestiones interesantes, en primer lugar que su jefe de carreteras, jefe de carreteras de Revilla, que es el cabecilla de la trama, usó a sus propias hijas 20 añeras para blanquear las mordidas que escondían en una cuenta en Suiza y es bastante llamativo, porque este señor, como digo, usaba a sus dos hijas, una de ellas tenía cinco cuentas bancarias y la otra siete con saldos que superaban los dos millones de euros. Estas niñas tenían también cuentas en el paraíso fiscal de Luxemburgo y este domingo también hemos contado en el periódico que la policía, que ha pinchado muchísimos teléfonos dentro de esta trama, cazó a los miembros de la trama planeando celebrar las mordidas, cuando cobraban las mordidas lo que hacían era celebrarlo con alchoas, con champán y con jamón. Y esto que resulta anecdótico denota bastante el proceder de otros casos de corrupción en España. Las choas con champán. Me ha recordado que había un libro sobre la corrupción en Italia que se llamaba Pizza con champán. O sea, que este, si algún día traéis un libro podría titularse anchoas con champán perfectamente. Lo que más me, aparte de todo, yo creo que nos llama la atención a todos, no solo a mí, las cantidades. Es que hablamos de unas mordidas, mordidas de tiburón directamente, no mordidas de anchoa, de tiburón. Totalmente, totalmente. La verdad es que, bueno, la policía no solo remarca al juez las altísimas cantidades de dinero que tenía el cabecilla de la trama, su mujer, que usaba como tapadera una empresa de fotocopiadoras para justificar sus ingresos. Pues claro, la policía decía, oiga, ¿nos está usted tomando el pelo? O sea, en una empresa de fotocopiadoras usted ingresa más de dos millones de euros anuales. O sea, es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Las hijas del matrimonio eran estudiantes. Una de ellas estudiaba y trabajaba en la fotocopiadora y la otra simplemente era una estudiante, ¿no? O sea, es decir, hablamos de... y eso que ahora estamos hablando solo de las mordidas del cabecilla de la trama. Aquí hay muchas personas implicadas, cada uno de ellos cobraba comisiones ilegales. En los próximos días vamos a publicar fotografías inéditas del cabecilla de la trama recibiendo los sobres con dinero. Y luego queda aún mucho por saber con respecto a lo que hoy hemos publicado. Es decir, vale, el tesorero del Partido Revilla está implicado, pero ¿de qué manera está implicado? Es decir, ¿él cobraba también comisiones ilegales? Porque esto es un triángulo. O sea, es decir, tenemos a un funcionario corrupto aupado por el gobierno de Cantabria que negociaba con adjudicatarios que eran también corruptos la adjudicación de contratos a cambio de comisiones ilegales. Pero eso tiene que tener la otra parte del triángulo. Es decir, ¿un partido de gobierno se arriesga a todo esto a cambio de nada? Pues obviamente el dinero tenía que entrar al Partido de Revilla de alguna manera. Y en eso es en lo que están los investigadores ahora. Claro, tal y como lo has planteado, la lógica nos dice que no, que ningún partido se iba a arriesgar por vocación si no obtiene nada. Estaremos atentos a esa publicación de esas fotografías. Me parece gravísimo, más allá de cómo acabe esto a nivel judicial, que es lo importante, porque estamos en un Estado de Derecho. Creo que a nivel periodístico es gravísimo todo lo que se está publicando y lo que nos estás anunciando. Así que estaremos muy atentos, Alejandro. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias.